Son las 9 de la mañana con 12 minutos. Este caso, la verdad, es muy extraño porque esta mujer, madre de dos hijos, sufre de fuertes jaquecas, pero el problema está en que aproximadamente en 5 años más, su mente va a quedar absolutamente en blanco. Sufre, como decíamos, de una extraña enfermedad. Y además, ella requiere de poco más de 100.000 pesos mensuales para poder comprar un fármaco para justamente evitar o ayudar a que esto se retarde. Over Madrid viajó hasta San Antonio y esta es su historia. En 5 años yo pierdo la memoria. ¿Eso lo dijo él? Así, así como ustedes. En 5 años perdí la memoria, no voy a conocer a tus hijos, a nadie. Y me dijo, ni al que está al lado tuyo, si se sienta alguien al lado tuyo, no la vaya a conocer. Una extraña enfermedad, un caso increíble que tiene como protagonista esta mujer, que en 5 años más quedará con su cerebro en blanco. Sí, no recordará absolutamente nada, olvidará la vida que lleva hasta ahora y ni siquiera de sus hijos tendrá recuerdos. En vez de ser un apoyo para mi familia, voy a ser como una carga. Que eso es lo que yo no quiero. Nos trasladamos hasta la quinta región, específicamente a la tranquila ciudad de San Antonio, para conocer la impactante historia de Claudia Marambio. Para entender su caso hay que retroceder aproximadamente 10 años. Fue en ese periodo cuando comenzó a experimentar fuertes dolores de cabeza. Era que me levantaba y hacía las cosas y ya empezaban los dolores, las pulsaciones a la cabeza. Me tomaba el paracetamol, el ibuprofeno y seguía haciendo mis cosas, pero ya como a la hora ya me volvía a doler la cabeza. Aquí es calor a la cabeza, que me da mucha calor. Son esos dolores de cabeza que usted, no sé si usted ha experimentado, de que le duele y como que tiene corriente. Como que siente que se le paritan los pelos a este lado, sobre todo a este lado. ¿Esos dolores le venían todos los días? De primera no. Eran cada dos días, cada una semana, pero ya después ya era todos los días. Me levantaba y me acostaba con dolor de cabeza. Creyó que estas cefaleas se terminarían en algún momento, que los remedios caseros y típicos frente a un dolor de cabeza la ayudarían, pero nada de eso ocurrió y sus visitas al médico fueron cada vez más frecuentes. Enfrazada en la ventana y corría bien una cortina que tengo y ahí le decía a mis hijos que no me tiran bulla, calladito. ¿Y se tomaba un remedio? Sí, yo misma me compraba un relajante muscular, cosa que no quería puro dormir nomás para no sentir el dolor de cabeza. ¿Usted empieza a ir al médico en ese momento? Sí, fui al médico. Siempre me decían que eran en migraña, cefalea, cefalea tensional, me daban remedio, me duraba un melo. Ya estaba bien, pero ya después seguía con los mismos dolores y volvía a ir. Me decían que no, me daban más fuerte los remedios, pero nunca más ya me llegó el... Los dolores seguían. Y eso me llegaba a que me duelen las piernas, no puedo estar sentada, me saltan las piernas, la lengua como que se me enrolla, digo yo, porque hablo muy mal. ¿Y eso ha sido todo el tiempo? Todo el tiempo. ¿Qué pasaba? ¿Que los dolores no se terminaban? ¿Por qué, pese a los remedios que consumía, la cefalea continuaba? Eran las interrogantes que no solo ellas hacían permanentemente, sino que también sus más cercanos. Por ejemplo, ¿se había un cumpleaños y ella empezaba con el dolor de cabeza? Ella prefería quedarse en la pieza que ir al cumpleaños. No quería levantarse de la cama, quería estar en su casa y en su casa. ¿Le decía que bajara la tele, la radio? Sí, pues si no que fuéramos a dar una vuelta y que la dejáramos sola. Es precisamente su hija quien no entendía la enfermedad de su madre, que la veía preocupada y que intentaba buscar respuestas. ¿Tú siempre tuviste la duda? Sí, porque la cefalea alguna se le pasa tan un día y al otro día también, pues no le duele, pero mi mamá volvía. O era una hora que él no le dolía la cabeza, pero volvía a la otra hora con mucho dolor de cabeza. Algo no estaba bien y en el entorno de Claudia intentaban dilucidar lo que realmente estaba pasando, más aún porque empezó a olvidar algunas cosas que eran parte de su rutina. O cuando le decía mamá que quiero jugar a la pelota. Ah, verdad, pero tenía que ir para otro lado. Y claro, porque el tema de la memoria se transformaba en otro aspecto que preocupaba a sus más cercanos. Por ser rebelde, le decía yo, oye, ¿me hiciste este sitio? Ah, y no me hacía, se lo olvidaba. El día a día se hacía insoportable olvidar lo que tenía que hacer, lo que tenía que comprar, algún cumpleaños, en fin. Yo le acordaba, mami, teníamos hasta el día que no sé, porque teníamos un cumpleaños de una tía que lo invitaron. Ah, ya me decía, se también se le olvidaba, queríamos que saliera a un lugar. Las llaves yo las dejo, siempre las dejaba en el velador y después en la cartera. Y cuando iba al velador, ¿está la llave? ¿La llave dónde está? ¿No está la llave? Ya me devolvía a hacer cualquier otra cosa. No me acordaba nunca de la llave, incluso le decía a los chiquillos, ya le dije, no son tan las llaves, perdí las llaves de nuevo. Y después, buscando en la cartera, a chiquillos encontré la llave, estaba en la cartera. Así, debió lidiar durante varios años con este problema que la tenían a ella y su familia, simplemente desesperados. Cuando a mi marido me pasaba plata, me la guardaba en las chaquetas o los pantalones. Y después guardaba yo la ropa, o la lavaba y la guardaba, sobre el tiempo de invierno. Y después sacaba la ropa para volver a ponérmela. Y yo le decía, ¿por qué tengo plata? Y yo le decía, Miguel, mira, aquí hay plata. Y Miguel me decía, Claudia, ¿te acuerdas cuando yo te mandé a guardar esta plata en Stalme y no me la entregaste? Te la perdió. Y le dije yo, mira, aquí está la plata, le decía yo. Los olores se hicieron tan insoportables que de un momento a otro no aguantó más. Fue así como en noviembre del año pasado nuevamente asistió al médico, esta vez a una consulta particular. Aquí tendría una respuesta que nunca imaginó. El diagnóstico no era alentador. En el primer examen me salió que tengo quiste, que también tengo que operarme de eso. Y me salieron unas pelotitas que el médico no me mandó a hacer otro para descartar cualquier otra cosa que podría haber. Me lo mandé a hacer y ahí arrojó de que son neuronas muertas, que son las del cerebro y esas son las de la memoria. Que no le llegan oxígeno. ¿Y él qué le dijo que iba a pasar de aquí en adelante? En cinco años yo pierdo la memoria. ¿Eso lo dijo él? Así, así como usted. En cinco años perdí la memoria, no vaya a conocer a tus hijos, a nadie. Me dijo ni al que está al lado tuyo, si se sienta alguien al lado tuyo no la vaya a conocer. Parecía increíble, extraño y desconcertante. En cinco años más ella quedaría con su cerebro en blanco. Según el médico olvidaría su vida, no existirían recuerdos y todo, absolutamente todo lo que ha vivido se borraría. ¿Qué pasa por su mente cuando le dice eso al doctor? A hartas cosas, no es tanto, digo yo, yo pienso, yo pienso, yo digo, pucha, a uno le diagnostican otra enfermedad que a cinco años se va a morir. Pero son cinco años que usted va a perder la memoria. ¿Qué va a hacer uno? ¿A qué uno se levanta? ¿A qué me voy a levantar yo? ¿Qué decía yo? Para mí va a ser como un cacho para mi familia, porque es pendiente. Veo reportajes a veces que se pierde la señora, que no recuerdan para dónde fueron, no llegan a su casa. Entonces yo digo, eso me va a pasar a mí más adelante. De inmediato, dice, vinieron los cuestionamientos respecto a por qué le había pasado esto a ella y qué pudo incidir en este grave diagnóstico. ¿Cómo se imaginan un tiempo más? Yo lo único que quiero no ser un cacho. En vez de ser un apoyo para mi familia, voy a ser como una carga, que eso es lo que yo no quiero. Porque yo siempre he sido hábil, si yo más o menos dos años atrás dejé de jugar a la pelota. Toda mi vida he jugado a la pelota. Tanto su esposo como sus dos hijos están conscientes de lo que puede venir. Con fe esperan revertir los resultados de los exámenes y quizás tener la opinión de otros especialistas. Imagínate que en un tiempo más le vaya a hablar y no saber quién vas a ser tú. Afecta, afecta a pensar de todo lo como madre. Y después no vas a saber que tú vas a ser tu hijo, afecta harto. Hoy necesariamente debe tomar medicamentos para disminuir en parte los dolores de cabeza que cada día aumentan. Son tres remedios los que debe tomar todos los meses. 105 mil pesos cada 30 días. ¿Cómo lo ha hecho para costearse su remedio? A mí me ayudó la familia de mi marido. Ellos hicieron una rifa. Y ahí he costeado y yo hice un plato único. Vendí plato y con eso yo he costeado haciendo los exámenes y para comprarme los medicamentos. Pero su familia decidieron enfrentar ese extraño mal similar al Alzheimer que todos conocemos. Sus hijos preocupados día y noche. Además organizando rifas y loterías para juntar dinero y así comprar los remedios para Claudia. ¿Y va a haber un evento ahora en julio? Sí, ahora tenemos una lota el 6 de julio que estaban organizando también la familia de mi papá. La única manera de ayudarla es con algún premio para regalar en la rifa que tiene la familia. Estamos organizando una lota que se va a hacer el 6 de julio y buscando premios. Que alguien me pueda ayudar con premios para poder hacer bien la lota. ¿Te gustaría que alguien le ayudara? ¿Quizá un corazón solidario? Sí, ojalá que algún corazoncito le haya tocado yo mi historia para que pueda salir bien la lota. Para poder juntar el dinero que me hace falta para seguir con mi tratamiento. Un caso que ha impactado en San Antonio y que contrasta con la tranquilidad con que a ratos podemos encontrarnos en este puerto. En los medios incluso han informado del caso. La enfermedad que la dejará con el cerebro en blanco titulaba la prensa local. Para ella un cambio en su vida en que le gustaría tener otra opinión médica. ¿Le gustaría que la diera otro especialista? Sí, para tener otra opinión, para que me explique bien lo que consiste en mi enfermedad, para saber bien, bien. ¿Tú estás esperando que la viera un neurólogo? Sí, todavía estoy esperando. ¿Cuánto tiempo? Ya llevo como dos años, más de dos años esperando. ¿Todavía no tenía hora? No, pues no tengo, ni me han llamado. ¿O sea, dos años esperando un neurólogo? Sí. Es el extraño mal que afecta a esta madre de dos hijos, que solo espera no empeorar y que el diagnóstico se revierta a largo plazo. Así, no olvidar a su familia y dejar atrás este difícil momento. Bueno, como lo decía la nota y como intentó, por supuesto, explicarlo OverMadrid en esta conversación con esta madre de dos hijos, es la necesidad de estos fármacos, de estos remedios que ella necesita. Y es por eso que hay una cuenta para que usted, si tiene la posibilidad de colaborar, lo haga. Ella, claro, permanentemente está participando de rifas. Hay una lotería que está programada para el próximo 6 de julio en la sede del Club Deportivo Cóndor de Plasilla, en la comuna de San Antonio. Ahí está el teléfono donde, si usted quiere ayudar, si usted quiere colaborar con esta mujer, lo puede hacer, por supuesto. Porque la verdad es que esta historia a todos nos conmueve. Porque todos, de alguna manera, nos ponemos en la situación de lo que eventualmente te podría pasar a ti. En que, literalmente, tus recuerdos se borran. Que es una vida sin tener recuerdos, sin tener memoria, sin poder reconocer a quien uno quiere, sin historia. Aunque la historia a veces es triste, aunque la memoria nos trae momentos que quisiéramos olvidar. Les aseguro que en la situación de ella hay muchas cosas que no quisiéramos olvidar. Debe ser muy difícil su situación. Ponerse en el lugar de ella, yo creo que cuesta mucho para todos, porque ser empático acá, claro, hay que pensar. ¿Qué hago yo sin memoria, sin recuerdos, inspector? Debe ser terrible. Y lo más angustiante es que ella se da cuenta con absoluta claridad de lo que pueda ocurrirle. Claro, todos tenemos algún antecedente, recordamos el Alzheimer, recordamos a muchos abuelitos que hemos conocido en esa situación. Y claro, la familia tiene la misma aflicción. Porque esto recae sobre una familia, recae sobre el entorno de ella, sobre sus hijos, su marido. Da mucha pena, pero yo creo que la pena no resuelve este problema ahora. Ahora, en lo inmediato, ella necesita otra opinión para certificar si es tan veraz o no este dictamen médico que se le ha dado. Bueno, eso es un súper buen dato y quizás algún doctor que nos esté viendo, alguien que tiene algún conocido que nos pueda ayudar a buscar un buen, quizás, neurocirujano o algún doctor especialista. Y perdón, y que conozca eventualmente un tratamiento. Que conozca un tratamiento distinto, aparte de este remedio que necesita Claudia, que son más de 105 mil pesos que necesita mensual para poder costearlo. No solamente su angustia, la angustia de la familia. Yo me preguntaba mientras veía la nota, ¿qué haría yo si en cinco años más sé que voy a estar en blanco? ¿Qué hago? ¿Guardo video? ¿Qué así? O sea, de verdad uno se pone en el caso de Claudia, la angustia que está sintiendo ella y su familia. ¿Cómo me preparo para ese futuro que es muy inmediato? Porque cinco años pasan así, ya estamos a junio, estamos a finales de junio, empieza julio, ya empieza la primera vez. Como que la vida se pasa tan rápido que cinco años para Claudia en este momento debe ser una angustia. Y además como restarse a creer que no existe ninguna otra alternativa. Yo creo que ahí también es difícil creer que con todos los avances que tiene la medicina no existe alguna posibilidad de hacer las cosas de manera distinta, de revertir el proceso. La verdad es que es muy difícil abandonarse a creer que no hay nada más que hacer en un caso como este. Bueno, ojalá que, por supuesto, tal como nosotros presentamos esta nota, conmovió al equipo OverMadrid, viajó a San Antonio, conversó con Claudia. Y si usted quiere colaborar, bueno, ahí están los teléfonos de contacto, 966-303428 o el 9818-26901 para que esta mujer, así, directamente, no pierda su memoria, no pierda sus recuerdos. Y continúe con eso tan importante para cualquier persona y sobre todo para quienes tienen hijos como ella. De todas maneras, un abrazo grande a Claudia, a su familia y ánimo y se va a salir adelante.